hola carguitos bienvenidos al nuevo video de hipnosis en esta sesión de hipnosis vas a relajarte al máximo y dormir muy bien mientras escuchas mi voz tu cuerpo empezará con los procesos de autocuración el sueño normaliza el trabajo de todos los órganos internos y sistemas de tu organismo y en primer lugar el trabajo correcto de tu sistema nervioso en la etapa del sueño van a ser activados poderosos procesos de reconstrucción vas a recuperar tus energías y tu fuerza para este hipnosis voy a usar el método de primera persona empezamos tu cuerpo debe estar lo máximo relajado ponte en una posición cómoda estás en absoluta tranquilidad nadie puede interrumpir tu descanso estás empezando a relajarte estás pasando a un estado de tranquilidad y armonía respira lento estéramos estás en absoluto estás en absoluto estás en absoluto y estás en consciencia estás en absoluto estoy sintiendo como poco a poco se me quita la tensión muscular me siento muy bien estoy en tranquilidad es agradable no pensar en nada siento el agradable calor del aire mi respiración es lenta y mis pensamientos se alejan de mi cada vez más y más entro en un estado de relajación profunda siento como se me relajan los pies manos a los hombros es una agradable sensación de pisadera que llena mi cuerpo seré la mi estómago la espalda el cuello mi cabeza la cara lo siento muy relajados se me relajan los ojos la frente lápios lápios las Tranquilidad y relajación está en cada célula de mi cuerpo me encuentro muy bien todo lo que me molesta se ha ido solo existo yo y la tranquilidad al haberte dormido mi organismo funciona bien está normalizando todo mi interior mi sistema nervioso riñones corazón pulmones hígado todo está normalizando en mi cuerpo están pasando procesos de curación cada molécula de mi está renovando sus procesos vitales me lleno de fuerza y energía los dolores corporales se alejan me estoy sanando mi organismo funciona mejor mi organismo funciona mejor está rejuveneciendo mientras mientras la sensación del equilibrio interior estoy en paz y en la 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 es un sueño un sueño que me envuelve la salud y mi fuerza un sueño que me llena de energías y positividad todos los procesos que están pasando en mi cuerpo son para recuperarme siento seguridad y armonía mi sueño está progresando relax es un sueño que tranquilidad que paz tengo sueño mucho sueño no 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 Gracias.